hoy vamos a realizar la siembra en este terreno miren lo que yo les digo se le aplicó una tamaleza y miren como nos dejó el terreno esto es materia orgánica este pasto se descompone y nos fertiliza la tierra con este tipo de sembradoras no necesitamos arar yo siempre sobre esto eso sí hay que tener cuidado que realmente toda la maleza esté muerta porque el maíz pega acá siempre y cuando la maleza esté muerta si tenemos maleza que compita con el maíz no nos va a dar resultado esta siembra directa porque esto es una siembra en cero labranza no se labra el terreno entonces vamos con ello vamos a seguir utilizando este maíz por la variedad ese v1035 de semillas valle yo lo consigo en la ciudad de medellín con la empresa oro verde semillas que son muy atentos obviamente en medellín y lo consigo en esta tienda ya si ustedes quieren se comunican con los distribuidores de oro verde semillas vamos a llenar la tolva y vamos a utilizarla esta sembradora la rotativa la normal vamos a llenar queda alrededor de dos kilos le ocupo alrededor de dos kilos y todavía le queda espacio vamos a jugar con y Y ya está. 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 Vean todas estas cañas. Y ya está. 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 Y ya está.